Aquí tienes un ejercicio que te va a ayudar a calmar la mente para dormir mejor. Vas a poner la mano de esta manera, hueca, y vas a poner las manos sobre la boca del estómago, justo debajo del esternón y donde se abren las costillas. De esta manera vas a poner las manos y vas a empezar a hacer círculos en sentido horario. Izquierda, abajo, derecha, arriba. En este sentido vas a hacer pequeños círculos y obviamente lo vas a hacer cuando te recuestes. Digamos que yo estuviera recostado, estaría dando vueltas y la clave aquí es que vas a imaginar una esfera invisible de energía que abarca desde tu cuerpo hasta tu espalda. Entonces vas a sentir en algún momento que los círculos también están ocurriendo en la parte posterior de tu cuerpo. Y vas a empezar haciendo estos círculos relativamente rápido dependiendo de lo inquieta que esté tu mente. Después de estar haciendo esto durante algunos minutos vas a empezar a hacerlo cada vez más y más lento. Es muy normal que en principio no puedas concentrarte en esta esfera. Lo único que vas a hacer es que cada vez que te des cuenta de que ya estás pensando en cualquier cosa regresas a poner atención a la esfera una y otra vez. Es muy normal y el movimiento de las manos te va a ayudar a recordar que tienes que estar acá. Entonces después de algún tiempo vas a hacer el movimiento más y más lento, más y más lento y es probable que te empiece a dar sueño en estas condiciones. Pero si no es así, por lo menos va a ayudarte a que tu mente esté mucho más en calma. Los efectos no son inmediatos. No necesariamente la primera vez que lo hagas va a funcionar. Pero si tú lo haces diario todas las noches cuando vas a dormir, vas a empezar a acostumbrar a tu mente que cuando te respuestas y hagas este movimiento, tu mente va a calmarse cada vez más y va a mejorar tu calidad de sueño. Sígueme para más consejos.